La semana pasada los concejales no adscritos presentamos una moción a pleno en la que proponíamos al pleno, a la corporación, una reducción del sueldo de un 15%. Esa reducción del sueldo era para los concejales con dedicación exclusiva, los concejales liberados de la oposición y los concejales de la oposición que estamos cobrando por la asistencia a los plenos y a las comisiones. Este fin de semana aparecía en varios medios de comunicación un artículo de opinión, seguramente del entorno de la alcaldesa, en el que una vez más intentaba confundir a la ciudadanía y mentir sobre lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero hoy que tengo la oportunidad voy otra vez a decirlo. Se está diciendo por ahí que los concejales no adscritos estamos cobrando por las comisiones, por los plenos 500 euros y que no estamos haciendo nada y que estamos cobrando por parte del ayuntamiento. Yo me he traído una nómina, la nómina de este mes, para que ustedes vean los concejales no adscritos y los concejales de la oposición que no están liberados, lo que han cobrado en el mes de mayo. Líquido a percibir, 167 euros. Esto es lo que nos paga el ayuntamiento por ser concejales de Villena. La alcaldesa, el jueves por la mañana, se buscó una triquiñuela legal para sacarla del orden del día y decir que esta moción no era competencia de pleno. Celia Alledo no se quiere bajar el sueldo porque, al retirar la moción, al ponerla en el último punto del orden del día y luego al retirar la moción, no quiso que se tratara esa moción en el pleno. Ella lo justifica, la alcaldesa lo justifica, con que la Federación Española de Municipios y Provincias marca e indica un porcentaje que dice que entre el 5 y el 7% se podría rebajar el sueldo los cargos públicos. En estos momentos hay que apretarnos todos el cinturón y con ese ahorro de ese 15% conseguíamos que el ayuntamiento ahorrará 100.000 euros al año. Es importante, y esto quiero que lo sepa la ciudadanía, que el sueldo de la alcaldesa este mes, en mes de junio, la alcaldesa va a percibir 6.652 euros. Este mes es la paga extra de verano y va a percibir 6.652 euros. El señor Valiente va a percibir 4.972 euros. El señor Jesús Martínez, primer teniente alcalde, 4.756 euros. María José Hernández San Juan, la segunda teniente alcalde, 4.972 euros. Con la que está cayendo, señores, con la que está cayendo nuestra ciudad, con la cantidad de gente en el paro que hay. Esto es un privilegio. Este trabajo que no nos olvidemos que es un trabajo de vocación y aquí el que está es porque quiere hacer cosas por su ciudad. Pues no, la señora alcaldesa retira la moción, no se quiere rebajar el sueldo, pero ahora al final de mes seguramente pasará unas buenas vacaciones. Gracias. Gracias. Gracias.